Siempre de primero, con los primeros La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y hoy la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar como dolía Más haberme conformado No tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecí al mar Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Y seguirá la vida Y seguirá el sabor Porque nosotros somos San Dios López Toda la vida traté De ignorar como dolía Más haberme conformado No tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecí al mar Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecí al mar Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Solamente me queda